Estuvimos en los 29 municipios, en más de 120 puntos de control y atención de manera conjunta con los organismos de seguridad, dando esa orientación a la ciudadanía. Más de 68.000 ciudadanos fueron orientados a través de esa campaña donde se denominó Queremos Cero Accidentes y Más Vidas. Esa misma campaña continuará durante este año 2023 para nosotros lograr los objetivos de la reducción de los hechos viales en el estado Táchira. De igual manera, queremos informar que por parte de los funcionarios de protección civil realizaron 142 visitas y supervisiones en los diferentes clubes del estado Táchira en aras de generar lo que es el cumplimiento de la normativa de uso, goce y disfrute de las diferentes piscinas del estado Táchira. Así mismo, que realizamos las inspecciones y supervisiones en 112 afluentes hídricos o quebradas en los 29 municipios. De igual manera, para verificar el cumplimiento de la normativa y donde nosotros aquí exhortamos y volvemos a felicitar a la población que disfrutaron en diferentes cuerpos de agua, con diferentes afluentes hídricos, con un civismo impresionante y que esperemos que para el próximo asueto de Semana Santa sea el mismo comportamiento cívico de la población.